Lectura de la Biblia en un año, nueva versión internacional para hoy 29 de junio Salmos capítulo 94 Señor, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas manifiéstate, levántate juez de la tierra y dale su merecido a los soberbios ¿Hasta cuándo Señor, hasta cuándo habrán de ufanarse los impíos? Todos esos malhechores son unos fanfarrones, a borbotones escupen su arrogancia A tu pueblo Señor lo pisotean, oprimen a tu herencia, matan a las viudas y a los extranjeros, a los huérfanos los asesinan Y hasta dicen, el Señor no ve, el Dios de Jacob no se da cuenta Entiendan esto, gente necia, ¿cuándo insensatos lo van a comprender? ¿Acaso no oirá el que nos puso las orejas? ¿Ni podrá ver el que nos formó los ojos? ¿Y no habrá de castigar el que corrige a las naciones e instruye en el saber a todo el mundo? El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges Aquel a quien instruyes en tu ley Para que enfrente tranquilo los días de aflicción Mientras al impío se le cava una fosa El Señor no rechaza a su pueblo No dejará a su herencia en el abandono El juicio volverá a besarse con la justicia Y todos los rectos de corazón lo seguirán ¿Quién se levantó a defenderme de los impíos? ¿Quién se puso de mi parte contra los malhechores? Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda Muy pronto me habría quedado en el mortal silencio No bien decía Mis pies se resbalan Cuando ya tu amor, Señor Venía en mi ayuda Cuando en mí la angustia iba en aumento Tu consuelo llenaba mi alma de alegría ¿Podría ser amigo de reyes corruptos Que por decreto fraguan la maldad Que conspiran contra la gente honrada Y condenan a gente inocente? Pero el Señor es mi protector Es mi Dios Y la roca en que me refugio Él les hará pagar por sus pecados Y los destruirá por su maldad El Señor nuestro Dios los destruirá Salmos capítulo 95 Vengan Cantemos con júbilo al Señor Aclamemos a la roca de nuestra salvación Lleguemos ante Él con acción de gracias Aclamémoslo con cánticos Porque el Señor es el gran Dios El gran Rey sobre todos los dioses En sus manos están los abismos de la tierra Suyas son las cumbres de los montes Suyo es el mar Porque Él lo hizo Con sus manos formó la tierra firme Vengan Postrémonos a reverentes Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor Porque Él es nuestro Dios Y nosotros somos el pueblo de su prado Somos un rebaño bajo su cuidado Si ustedes oyen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como aquel día en Masá En el desierto Cuando sus antepasados me tentaron Cuando me pusieron a prueba A pesar de haber visto mis obras Cuarenta años estuve enojado con aquella generación Y dije Son un pueblo mal encaminado Que no reconoce mis senderos Así que En mi enojo Hice este juramento Jamás entrarán en mi reposo Salmos Capítulo Noventa y seis Canten al Señor un cántico nuevo Canten al Señor habitantes de toda la tierra Canten al Señor Alaben su nombre Anuncien día tras día su victoria Proclamen su gloria entre las naciones Sus maravillas entre todos los pueblos Grande es el Señor y digno de alabanza Más temible que todos los dioses Todos los dioses de las naciones no son nada Pero el Señor ha creado los cielos El esplendor y la majestad son sus heraldos Hay poder y belleza en su santuario Tributen al Señor pueblos todos Tributen al Señor la gloria y el poder Tributen al Señor la gloria que merece su nombre Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios Póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario Tiemble delante de Él toda la tierra Que se diga entre las naciones El Señor es el Rey Ha establecido el mundo con firmeza Jamás será removido Él juzga a los pueblos con equidad Alégrense los cielos y regocíjese la tierra Brame el mar y todo lo que Él contiene Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos Canten jubilosos todos los árboles del bosque Canten delante del Señor que ya viene Viene ya para juzgar la tierra Y juzgará al mundo con justicia Y a los pueblos con fidelidad ¡Gracias!